Lo primero que debemos hacer antes del maquillaje es limpiar. Puedes utilizar agua micelar o toallitas desmaquillantes. Las toallitas desmaquillantes se utilizan de forma ocasional ya que su textura puede ser muy áspera y su uso diario puede ser perjudicial para la piel del rostro. Es importante limpiar muy bien todo el rostro y el área del cuello, ya que las impurezas en combinación con el maquillaje pueden ocasionar comedones e imperfecciones. El segundo paso es tonificar con agua de rosas para hidratar y equilibrar el pH de la piel. Luego aplica crema hidratante para lograr un acabado aterciopelado y de larga duración. Extendiendo el producto a lo largo del rostro y el cuello uniformemente, evitando el contorno de los ojos. Puedes aplicar crema para el contorno de ojos de forma opcional. Esto hidratará el área y reducirá progresivamente la visibilidad de las ojeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!